¡Te quiero México! ¿Cómo están cracks? Hace algunas semanas Arturo Vidal dijo en una entrevista con Univision que si le gustaría jugar en México y dijo con qué equipo en particular. Porque de verdad sería un placer venir a México a jugar. Mira, y a ver, ¿un equipo que quisiera jugar en México? América, América es un buen equipo. Bien, es más importante. América es un lindo equipo. Me encantaría. Bueno, pues ahora Iván Zamorano, leyenda del fútbol chileno, ex jugador de la América y que trabaja como comentarista en Univision, aseguró que la siguiente bomba de las águilas será Arturo Vidal. Vidal es el próximo de la América, ya lo dije, anótenlo. Dijo el bambam, aunque no aseguró ni cuándo ni cómo será este fichaje. Pero igual, y él sabe algo, ¿no? Cracks, ¿creen que Vidal llegue a jugar con el América? Hoy récord nos sorprendió con un rumor de esos que hacen ruido. Según este diario, en Chivas están dispuestos a mejorar el salario de Giovanni Dos Santos, que como les hemos contado está cerca de pasar a ganar 1.5 millones de dólares al año con el Galaxy. Bueno, pues esta información dice que el rebaño le ofrecería casi los 6 millones que ganaba. La realidad es que esto no es complicado, pues Chivas no es el equipo que se caracteriza por pagar sueldos tan altos. Hay dinero, pero no lo gastan con sueldos así. Por otro lado, Denis Tecloes, directivo del Galaxy, descartó una entrevista con Fox Sports que esto sea posible. Lo veo difícil. La plática que tuvimos con él fue muy personal. Siente que el trato del club ha sido excelente con él. Le gusta estar mucho aquí y lo veo que realmente quiere cumplir y mostrar al jugador que es para el Galaxy este año. Dijo el directivo. Y así como Tecloes se lo ve difícil, José Luis Higuera usó su Twitter para asegurar que es falso que Chivas tenga interés en Giovanni. Marco Fabián ya firmó su contrato que lo convierte en jugador del Philadelphia Junior y el equipo estadounidense hizo oficial la llegada del jugador mexicano. Sobre el futuro de Marco Fabián, su padre aseguró a ESPN que nunca se han cerrado a la posibilidad de que Marco regrese al club mexicano, ya sean Chivas en cualquier equipo. Pero que de momento estará en la MLS antes de regresar. Gerardo Martín nos dio a conocer su primera lista de convocados, que como les contábamos en el video de ayer es solamente de futbolistas de la Liga MX y no es para partidos, sino para una mini concentración. Ahí les van los nombres. Si se les fue alguno, regresen al video y escuchen de nuevo o en nuestras redes sociales también encuentran la lista. Por cierto, el piojo ya le puso el primer pero a Martino, pues dice que esta idea de los llamados miniciclos no le gusta. No estoy muy de acuerdo con eso, pero América es un equipo que apoya. Se llevan 10 jugadores entre selecciones menores y mayor. Hasta el jueves vamos a trabajar. Entiendo la sub-20 porque tiene un mundial en puerta, lo otro no lo hice yo. Pero es decisión del técnico, nosotros prestamos a los jugadores. Dijo el piojo. En Mérgica arrancó otra jornada y con 8 a los 90 minutos, el estándar perdió 2 a 0 contra el Genki, líder de la Liga. En Portugal, el Porto empató 1 por 1 en su visita al Morey Rensen. Los mexicanos jugaron todo el partido y Héctor Herrera marcó de manera dramática el empate de los dragones al 92, que con el punto sumado se aseguran por lo menos otra semana de líderes. El Chucky Lozano aún está en duda para ser tomado en cuenta para el domingo contra el Utrecht. Jason Angulo, refuerzo de los Pumas, aún no tiene fecha para reportar con su nuevo equipo, pues sigue a la espera de su visa de trabajo. Pablo Aguilar y Adrián Aldrete están listos para volver a jugar con el Cruz Azul. Y bueno, cracks, hasta aquí llegamos en este video. Gracias por verlo, por dejar tu like y también por compartirlo. Recuerda, síguenos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima. Chau.